Abba, te necesito hoy, dame de tu aliento, Abba, de tu aliento, dame Dios, dame vida y libertad, que tu aliento, dame Dios, abba esta llama en mí, sana y cambia mi corazón, a través de Mashiach, enseñadme Dios, en el santuario de tu aliento, dame Dios. Y de guardar ese día de reposo como un día consagrado a Dios y un día santo. Y pues siempre recordando que cuando guardamos la instrucción de Dios, cuando guardamos sus mandamientos, específicamente hablando hoy del día de reposo, va a haber una bendición que siempre va a venir sobre nosotros. Y mientras seamos fieles, esa bendición seguirá sobre nosotros. No importa la circunstancia, hermanos, en que estés hoy día, en este momento, Dios es fiel, Dios es justo, y Dios te va a honrar por tu obediencia a Él. Él es un Padre amoroso, cariñoso, piadoso, es un Padre que tiene mucha misericordia de sus hijos. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, tengan confianza que Dios está con ustedes y que Dios responderá a su clamor y al clamor de su pueblo. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de hablar de ti, de tu palabra, de tus promesas, de lo justo y lo fiel que tú eres, de lo bondadoso que eres. Y Padre, pues la parte nuestra es honrarte, honrarte a través de nuestra obediencia a tu palabra, a tus mandamientos, a tus instrucciones, para que la paz tuya nos gobierne, para que podamos reposar en ti, para que podamos mantener nuestra confianza en ti y esperanza. Que nos ayude, Señor, a ser libre de toda ansiedad, toda opresión, Señor, del enemigo, especialmente en estos tiempos en que vivimos con tanto problema de pandemia, problemas cerrando las economías, las fronteras, etc., causando que mucha gente pueda tener este tipo de estrés y de ansiedad y de temor. Pero, Señor, tú eres Yahweh, el Dios Todopoderoso, que nos da fuerza, nos da ánimo, nos da luz y nos da la esperanza de que tú estás ahí con nosotros y que la protección tuya está con nosotros. Te damos gracias, Padre, que así como hiciste con tu pueblo Israel, lo harás con nosotros, Padre, porque tú eres fiel a las promesas que le diste a Abraham, Isaac y Jacob. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos dan esta mañana en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a tener a mi esposa Leti, que va a compartir un pensamiento, una palabra con ustedes, y luego yo comenzaré con la palabra de hoy. Muy bien. Buenos días, queridos. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Ayer yo pensaba que podía compartir algo breve que nos ayude, nos fortalezca, nos haga cimentar nuestra fe fuertemente en Él, porque esa es la base, que nuestra fe esté aferrada a la fe de Yeshua, a la fe que nos enseñó, que nos da a conocer en su palabra. Si hoy les recomendaría yo algo, lean, si tienen Biblias con letras rojas, leanlas, son todas las palabras de que Yeshua las habló. Y es alimento al alma y al espíritu para este tiempo de ansiedad, de temores. Entonces, no tengas miedo, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. Eso dice Isaías 41.10. Y yo creo que todos hemos batallado con el temor. Nadie está solo en cuanto a haber padecido temor, ansiedad. El temor no respeta a gente, ni a edad, ni color. No es racista, ¿ok? Golpea al débil, al poderoso, atormenta al joven, al viejo, al rico, al pobre. Aún las personas del pasado también padecieron del temor, los mismos escritores de la palabra. Pero viendo gente del pasado, dicen que a Jorge Washington le aterraba que algún día lo enteraran vivo. Ese era su mayor temor. Richard Nixon era aterrorizado cada vez que le decían que tenía que ir al hospital. Otros le tienen miedo a animales, a gatos, a perros, etc. Entonces, el temor es algo que corre en el mundo, pero no es algo que Dios nos los dio. Porque la palabra dice, porque yo no les he dado espíritu de temor. No les he dado yo el espíritu de temor. Entonces, si no nos los dio el Padre, ¿quién nos los dio? Ya saben, ¿verdad? Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio y de todo lo demás. Para entender por qué no debemos de tener este temor, por qué tenemos que deshacernos de él. Es como quitarte un saco. Va a ser difícil. A veces está bien abotonado y con cierres y cuanta cosa. Bueno, hay que quitar de nosotros el temor. Y tenemos que practicar la confianza en nuestro Padre. El Padre es la respuesta para todos nuestros temores, queridos. Debemos de entender lo que la Biblia habla acerca del temor. Y nos dice muchas veces, más de 300 veces nos dice la palabra, no temas. Es un mandamiento que lo repite con frecuencia. Dice, no tengas temor, no temas. Aparece muchísimas veces. Entonces, nuestros hermanos en la Biblia tuvieron miedo. Habla de más de 200 veces que muchos de nuestros hermanos del pasado tuvieron miedo. Y no todos ellos eran malos. Ni muchos fueron, estaban haciendo algo mal. Simplemente ese espíritu vino y los abordó. Muchos fueron personajes principales como David, Pablo, Timoteo, otros. Todos esos héroes bíblicos fueron personas como tú y como yo, comunes. Que corría sangre por su cuerpo. Que tuvieron que aprender las mismas cosas que tú y yo. Y tenemos que aprender a expulsar el temor. ¿Sí? Acercaos, pues, a Dios. Y Él se acercará a nosotros. Y entonces el diablo huirá de nosotros. Así dice la Escritura, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada. Así que debemos de cambiar el enfoque del temor presente a pensar en el Dios eterno. A reemplazar lo que Dios tiene para nosotros ahorita en el presente y en el futuro. Tenemos que dejar el miedo y decirle, Señor, quiero crecer en tu fe y en entendimiento. Quiero entender. ¿Cuál es el versículo que tú dices, Edwin? Jeremías 29. Sí, Jeremías 29. Creo que es 23. Es Jeremías 23, 7 a 9, algo así. ¿Te acuerdas lo que dice ahí? Sí, que si en algo has de alabarme, me alaba en conocerlo y entenderlo. Si en algo tienes que alabarte es en conocer a Dios. Porque entre más lo conoces, más te llenas de su paz. La enfermedad interrumpe patrones de la vida. Si nos llega una enfermedad, hermanos, nos cambia todo. Nos agobia, nos quita el control, nos crea barreras con otra gente. Especialmente ahorita. Y los hospitales no son lugares para descansar ni divertidos. Son una conglomeración de agujas, tubos, monitores, píldoras, termómetros, botones de alarma. Y no los quiero asustar, pero eso es un hospital. Yo creo que tú has estado visitando a algún enfermo y te asustas un poco porque ni entiendes todas las máquinas que están operando ahí. Y causa ansiedad el no poder ni saber interpretar los monitores. Pero de repente llega una enfermera muy calmada. Le pica un botón, le pica otro. Y que pasen buenos días, todo está bien. Y nosotros nos quedamos así como que, oh, ok. Entonces, cuando tú empiezas a conocer, se te va empezando a quitar el miedo. De repente tenemos miedo porque no sabemos ni cómo está operando el mundo de afuera. Entonces, yo solamente quiero dejar, les quiero dejar esto. Acerquémonos al Señor confiadamente, sabiendo que Él es nuestro ayudador. La Biblia no dice que debemos estar agradecidos por todo, por las cosas como el dolor y la incomodidad. Pero sí dice que debemos de dar gracias. No es que tú brinques y digas, gracias, Señor, que estoy enfermo. No. Señor, estoy agobiado porque estoy enfermo. Pero en eso también te doy gracias porque sé que de aquí algo bueno va a salir. Porque tú todas las cosas las cambias en bendición. Eso es lo que tenemos que hacer. Seamos agradecidos en toda circunstancia. Pues esa es la voluntad de Yahweh para nosotros, los que pertenecemos a Yeshua. Primera de Tesalonicenses 5.18. Demos gracias porque aún en las enfermedades, en los dolores, en los agobios, todo eso nos da la oportunidad de glorificar a Dios. Cuando estamos pensando en algún familiar que no hemos visto, que no los podemos ver, que no nos podemos acercar. Aún en eso, tú le das gracias a Dios porque te hace clamar con una fe más genuina hacia Él y decirle, te necesito, como el canto que está ahorita al principio, de tu aliento dame Dios. Te necesito, Señor. Porque si vivimos con temor a la vida, no vamos a llegar a ningún lado. Se nos bajan las defensas. Tenemos muchas situaciones que nos agravan la vida simplemente para caminar. Nos angustiamos, caminamos irritables, muchas cosas negativas vienen a nosotros. Yo te animo, querido, en esta mañana a que reemplaces tu miedo por amor a la vida, por gratitud al Padre, por reconocer que eres un hijo amado de Dios que te ama tanto y te dice, no temas, yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti. Acércate y dile, pastoreame, Señor. Y reconocelo como ese pastor amoroso y tierno que nos pastorea. Él es tu pastor. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos, te hará descansar, aun cuando estamos atribulados. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amén. Gracias, Leti. Es el verso que me estabas pidiendo referencia. Está en Jeremías 9, 23 y 24. Nada más para corregir la cita. Y dice así, así dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Esa es la voluntad de Dios. Hoy vamos a estar viendo el libro de números otra vez, con la porción Matot más 6, que va a estar cubriendo números 30, del 2, 32 al 36, 13 de números. Este, y bueno, la palabra Matot quiere decir tribu, y en esta porción de hoy, hermano, vamos a estar viendo la repartición de las tierras a las tribus. Y eso quiere decir que cruzan el Jordán para tomar posesión de sus tierras, con Josué, al frente del pueblo. Y también vamos a darle las citas en el Haftarah y en el Pacto Renovado, o el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, en el Haftarah, que son los profetas, Jeremías 1, 1 al 2, 3, Mateo 5, 33 al 37, Santiago 4, 1 al 5, 20, y Hebreos 4, del 1 al 9. Así que hay bastante lectura en esta porción. Bueno, y pues hoy quiero hablar un poquito sobre, vamos a empezar, lo que quiero para que ustedes tengan una idea de lo que voy a hablar, es hablarle de cómo el día de reposo está conectado con la tierra. Y vamos a ver esto a través de las escrituras. Este, si ustedes se fijan en el capítulo 32 de números, vamos a ver ahí, este, el pedido que hace Rubén y los hijos de Gad a Moisés, conseniente a la tierra de Hacer y de Galat, porque ellos consideran esa la tierra que les parece mejor para poder tener su ganado. Dice la palabra que Gad y Rubén tenían bastante ganado, mucho, mucho ganado, y le dijeron a Moisés que querían quedarse a este lado del Jordán, no cruzar el Jordán. Y bueno, Moisés tiene una respuesta para ellos. Antes, hermanos, y quiero que vean dónde viene la palabra Matot, que está en el libro de Números, capítulo 30, verso 1, donde dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus, de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Yahweh ha mandado. Entonces, ¿por qué le leo ese verso, hermano? Porque es importante ustedes siempre recordar algo, hermano, que cuando Dios ordena algo, cuando Dios manda algo, eso es lo que Él quiere, es decir, esa es la voluntad de Él. Y bueno, la voluntad de Él era que el pueblo cruzara del Jordán, cruzara del Jordán, mejor dicho, para que tomara sus tierras que iban a ser distribuidas a cada tribu. Este, en este caso, este, vemos que, este, la tribu de Rubén y de Gad no quieren cruzar. ¿Qué quieren decir Matot, entonces? Tribu. 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 Entonces, este, la, la, la tribu de Rubén y de Gad no quieren cruzar. Dicen, entonces, ¿sabes qué? Nos quedamos a este lado. Este, aquí vamos a tener nuestra tierra. No vamos a querer herencia al otro lado, porque sabemos que si tenemos tierras acá, ¿para qué vamos a tener herencia allá? Y bueno, hay una, una, pues se acercan a Moisés y le llevan esto, este plan a Moisés. Y Moisés empieza a darle una, una instrucción o una enseñanza. Y le recuerda lo que pasó con los diez espías que trajeron mal reporte, que desanimaron al pueblo. El pueblo, entonces, ya no, no quiso entrar a la tierra que Dios le había dado como herencia. Y, pues, no poseyeron la tierra y lo que causó fue que estuvieran en el desierto 40 años, ¿verdad? Y en el desierto murieron. Entonces, el deseo de Dios siempre es vida, no muerte. Entonces, vemos que hay una conexión entre vida y su herencia. Vida y sus mandamientos. En este caso, el mandamiento del día de reposo. O sea, porque recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Es decir, un pueblo que no tenía tierra, no tenía herencia de tierra, no tenía dónde, o sea, cada tierra que iban era, era una tierra de alguien más, ¿no? Entonces. ¿La rentaban o se las prestaban? Sí, exactamente, o algunas se tenían que pelear para poder quedarse ahí. Entonces, en este caso, este, pues yo le dije, ¿sabes qué? Ya por fin vamos a, van a obtener sus tierras con Josué al frente. Y, este, ya pueden empezar a cruzar para, para, este, pues empezar a dividir las tierras de acuerdo a cada tribu y cuánta gente hay en cada tribu, etc. Y, bueno, Rubén y Gad dicen, ¿sabes qué? Nosotros no queremos cruzar, nos vamos a quedar a este lado. Por fin llegan a un acuerdo con Moisés de que ellos iban a pelear por, si ustedes ven la lectura de, de números 32, van conmigo al verso, vamos al verso 16, 32, 16, dice, Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Como corrales. Exacto, corrales. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés, si le hacéis así y si os disponéis para ir delante de Yahweh a la tierra, a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Yahweh hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país su sojuzgado delante de Yahweh, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahweh y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Yahweh. Mas si así no lo hacéis, aquí habréis pecado ante Yahweh y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Es decir, vendrá un juicio sobre ustedes. Entonces sigue la lectura en el verso 24, Edificados ciudades para nuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y hacer lo que ha declarado vuestra boca. Mas si no pasan armados, verso 30, con vosotros, entonces tendrá posición entre vosotros en la tierra de Canaán. No podrán quedarse, en otras palabras. Y bueno, el principio aquí es que una vez más vemos estas dos tribus que desobedecen el mandato de Dios, ¿verdad? Y bueno, hacen un arreglo con Moisés que Dios lo acepta con esas condiciones, ¿verdad? Yo aquí leía ayer algo muy clave también en las prioridades de esta gente, ¿verdad? Porque dijeron, vamos a hacer apriscos para nuestros ganados o corrales y refugios para nuestros niños. Y cuando Moisés les respite, les dice, ok, hagan refugio para sus hijos y corrales para los ganados. No pongan, pongan primero lo que debe ser primero, casi les dijo. Porque las prioridades estaban al revés. Primero lo material y luego las criaturas. Primero la familia. Eso corrigió ahí Moisés en este, o sea, si lo ves en el versículo, como ellos dijeron al principio lo que leíste, pero si lees el 24, cuando ya Moisés le dice, edificados ciudades para vuestros pequeños y corrales para vuestras ovejas. Él se los dijo al revés. Corrijan la prioridad. Buen punto, buen punto, definitivamente. Y bueno, el punto que Moisés quiere hacer aquí también es verdad que el mandato es al otro lado, tengan las tierras. Hacen este arreglo y Moisés ya lo lleva delante de Dios. Dios lo acepta, como dice Leti, con esas condiciones que primero la familia y luego los animales, o sea, las prioridades y la defensa de Israel. Es decir, que ellos tenían que estar dispuestos a defender a Israel. Tenían que entrar allá con ellos primero y destruir al enemigo. Y luego podían regresar al otro lado, al lado donde oriente, donde estaban antes de cruzar. Este, tenían que, perdón, tenían que cruzar, regresar a su lugar donde querían. Este, y tomar, y tomar esta tierra. Pero primero tenían que ir al otro lado, cruzar, ayudar a las otras tribus, a quitar al enemigo y establecerlos como tribus en sus tierras. Entonces, ese es el acuerdo. Ahora, en Hebreos, hermanos, que vamos a estar viendo Hebreos 4, 1, 9 y Hebreos 3. Este, una de las cosas antes de entrar a estas citas es que una, algo que exhortó mucho Moisés a este, a estas dos tribus es que iban a crear un desánimo en el pueblo, igual como le pasó con las 10, con los 10 espías. Y era una demostración de desobediencia, le digo. Estaban rechazando la tierra, que era una herencia que Dios les había dado. O sea, era una afrenta, Yahweh, porque estaban deshonrando a Dios. Dios tuvo misericordia de ellos en hacer este acuerdo, pero todavía mostraron esa desobediencia y ese rechazo a la tierra que les había otorgado. Es como si un papá tuyo te da una tierra y te dice, sí, es que no la quiero, quiero la que está al frente de esa, pero no es la tierra que yo te quiero dar. Sí, pero bueno, yo la quiero obtener. Vamos a hacer un acuerdo para yo obtenerla, ¿no? Y bueno, quizás llaman al que es el dueño de esa tierra y le dicen, vamos a hacer un acuerdo porque yo me quiero quedar a esta tierra y vamos a defender a nuestros hermanos que están allá adentro, pero vamos a hacer este acuerdo. Entonces, algo así fue lo que hicieron a través de Moisés ante el Padre. Y todo esto tiene que ver, hermanos, con una falta de fe y falta de fidelidad. Entonces, hay una actitud envuelta con Rubén y Gad, y es una falta de fe y una falta de fidelidad a lo que Dios mandó. En Hebreos 4, si voltean allá conmigo, hermanos, al capítulo 4 de Hebreos, muchas veces cuando leen la gente este capítulo 4 de Hebreos, lo miran como un Shabbat espiritual. Pero hoy yo vengo a probarles que no es un Shabbat espiritual, es un Shabbat literal. Es el mismo que ordenó Dios con su dedo en los diez mandamientos. Hebreos 4, vamos a empezar con Hebreos 4, 1, y luego vamos a regresar porque el contexto del capítulo 4 está en Hebreos 3. Desde el 7 hasta el 19 está el contexto de lo que está hablando. Recuerden, hermanos, que no podemos interpretar la Escritura sin el contexto de las Escrituras, porque cuando sacamos los versículos de la Biblia fuera de contexto, es cuando formamos un pretexto para formar una doctrina que no es de Dios, es del hombre. Entonces, en Hebreos 4, 1, vamos a leer ahí, y el 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y bueno, lo que decía ahorita, verdad, que el problema de Rubén y de Gad era la falta de fe y la falta de fidelidad. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros, fidelidad a su palabra y esa actitud de tener fe que vaya acompañada con la palabra que meditamos, ¿verdad? Entonces, quiero abundar o explicar un poquito más esto. Dice aquí en el verso 4, el verso 2 del capítulo 4 de Hebreos, por no oír, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiere decir, la palabra aquí, fe, hermano, es emuná. Emuná quiere decir obediencia, firmeza, consistencia, fidelidad a la palabra de Dios. Fe en griego es convicción, que tiene que creer con convicción. Es decir, cuando tú dices que tú tienes fe en Dios, estás diciendo, yo estoy convencido. Tengo una convicción que lo que he creído de Dios es así por su palabra. Tengo esa convicción, ¿verdad? Y por eso pongo ahí la definición de la palabra en griego, fe, que es convicción. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Cuánta gente que oye la palabra, pero no la acompañan con obediencia? ¿Cuánta gente hay que oye la palabra, pero no la acompañan con obediencia? O sea, la oyen, pero no la acompañan con obediencia. Vamos al verso 3. Oidores, mando hacedores. Mando hacedores. Ok, y el verso 3 dice así. Pero los que hemos creído. ¿Por qué? ¿Por qué? Capítulo 3. Capítulo 4, verso 3. Es decir, que a consecuencia de no acompañar la fe con la palabra que habían oído, no podían entrar en el reposo. Está hablando allá de cuando el salmista David habla esto en el Salmo 95. ¿Recuerdas? Entonces, lo que hemos creído, entramos en el reposo. Vamos a establecer esto. Cuando tú crees el mandato de Dios, tú entras en el reposo de él. Tenemos que leer el contexto del capítulo 3, que ahorita lo vamos a leer, pero quiero seguir abundando sobre la definición de la palabra fe en este contexto. Fe en hebreo es emuná, como le dije, y emuná es fidelidad. Fidelidad en obedecer a Yahweh. Obedecer a Yahweh ocurre cuando pones por obra sus mandamientos. Los que rechazaron la tierra no fueron fieles. En este caso, Rubén y Gat. Porque no obedecieron en recibir la tierra. Los que rechazaron el Shabbat no fueron fieles porque no obedecieron en recibir el Shabbat. Es decir, este es un pueblo que es nómada. Es un pueblo que no tiene mucho reposo. Nada más el mandato de cada siete días tenía que reposar. Es decir, santificar. Ese día consagrarlo apartaba como un día santo. Entonces, el pueblo muchas veces hasta desobedecía ese día. Porque no entendían lo que era el reposo de Dios porque habían rechazado la tierra que le iba a dar el reposo. Entonces, ahí empezamos a ver la conexión entre el reposo y la tierra. Porque, hermano, esto tiene consecuencias hasta el milenio. ¿Verdad? El milenio es una tierra que nos va a dar que vamos a tener reposo. Nos vamos a tener todas estas leyes y todas estas cosas que pone el hombre para limitar tu adoración a Dios. Para limitar tu libertad de expresión a Dios. Para, como ahorita, ¿verdad? Que están limitando todo esto por la pandemia, con la excusa de la pandemia. ¿Verdad? Donde estás muy limitado en tu expresión a Dios. Muy limitado en tu reunirte con los hermanos y todo esto. En reposar en Dios. Ahora, las consecuencias de profanar el Shabbat, que es el día de reposo, nos lo dice en Ezequiel 20, capítulo 20, verso 3. Más se reveló contra mí la casa de Israel en el desierto. Es decir, en el lugar donde estaban ocupando, que no era su tierra. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliese vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Y dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Es decir, profanaron ese día y, por lo tanto, murieron en el desierto. ¿Verdad? Es decir, no quisieron la oferta que Dios le dio allá primero con los dos espías. La rechazaron porque le creyeron a los diez espías. Regresaron al desierto. En el desierto continuaron profanando el día de reposo muchas veces, que tuvo que venir un juicio de Dios sobre ellos. Pero si vemos el principio aquí de lo que dice Ezequiel, Él está diciendo que si hubiesen caminado en los estatutos y hubiesen caminado en los decretos que Él les dio, ellos hubieran vivido. Vivir es que hubieran tenido ese reposo, esa vida de reposo, esa vida de paz, esa vida de bendición. Ahora, cuando hablamos de profanar, estamos hablando de no santificar lo que Dios ha santificado. Es decir, el día de reposo es algo que Dios santificó y Dios no, tú no tienes ni yo ninguna autoridad para profanarlo. Porque quiere decir que yo no lo estoy santificando. Muchas veces yo he preguntado a gente que conozco cerca a mí, le digo, ¿estás guardando este día de reposo? No, todos los días son buenos, todos los días podemos adorar a Dios y todos le servimos. Y yo digo, sí, todos los días podemos adorar a Dios. De hecho, todos los días yo vengo delante de Dios, todos los días lo adoro. Pero hay un día especial que Dios quiere tener contigo. Aparte, es como si yo dijera, Leti, te estás preparando para la boda, ¿sí? ¿Cuál es la fecha, Leti? Varios. Bueno, vamos a la... Aniversario, el 15 de octubre. A la religiosa que tuvimos, ¿verdad? El 15 de octubre. Entonces, todo ese tiempo Leti se estuvo preparando hasta el 15 de octubre porque esa era la fecha de boda. Donde el ministro iba a traer la ceremonia y lo ibas a guiar en todo. El testimonio de nuestros padres y todo. El testimonio de nuestros padres, etcétera. Bueno, el punto es este, que tú estabas ensayando y preparándote. O sea, tú estabas en un ensayo. En un ensayo de qué vestido voy a componerme. En un ensayo de cómo va a ser la entrada al lugar. Con las, en este caso, las niñitas que fueron parte de la boda. Este, y de la ceremonia. Entonces, todo eso era una preparación para ese día. Hermanos, y cuando Dios nos dice que hagamos esto es porque es una preparación. Es un ensayo para ese día glorioso cuando estaremos en la boda del colero. En nuestra tierra, en el milenio, disfrutando con él. En esa tierra, disfrutando de ese milenio de reposo. Es un Shabbat de mil años. Imagínate, hermano. Si ahorita tú no puedes guardar el día de reposo, que es un día de la semana. Y él lo designó como el séptimo día. ¿Cómo vas a creer que vas a guardar el día de reposo en el milenio? Porque si no lo puedes guardar ahorita, no lo vas a guardar en el milenio. Porque no has ensayado para eso. ¿Correcto? Ok, vamos a seguir. En números 20.12, vamos a leer ahí. Pero una parte de este verso dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme. Es decir, no creíste en mí para santificar este día. Muchos creen en el Mesías. ¿Verdad? Si yo le pregunto a ustedes ahorita, ¿cuántos creen en el Mesías? Todo levanta la mano. ¿Verdad? Más si le pregunto, ¿están obedeciendo los mandamientos del Mesías? Las manos se bajan. ¿Por qué será eso? Porque no hay fe. No hay fidelidad. Hay una actitud como la que tuvo Rubén Higar. ¿Sabes qué? No queremos esa tierra. Queremos la que está acá. Oye, pero te estoy dando esa como mi herencia a ustedes. No, pero yo no la quiero. ¿Sabes qué, Moisés? Vamos a negociar algo ante Dios. Porque tiene mucha tierra aquí para mis ganados. Y para proteger a mis niños. ¿Verdad? Entonces, pues Moisés va delante de Dios. ¿Sabes qué? Pues estos, no quiero destruirlos con vida, ¿no? Voy a darle una oportunidad, ¿no? Y así estamos algunos de nosotros. Estamos acá en la tierra que no queremos cruzar el Jordán. Estamos cerquita, ¿verdad? Pero no queremos cruzar el Jordán. Queremos todavía quedarnos acá como Rubén Higar. Si queremos tus bendiciones y si queremos que tú nos ayudes y si queremos que tú nos prospere y si queremos la bendición tuya. Pero no queremos obedecer tu mandamiento de entrar a la tierra. No queremos entrar en tu reposo. No queremos. Queremos todavía quedarnos acá y batallar. Queremos que tú veas que podemos hacerlo con nuestra fuerza. Esa no es la manera de Dios, ¿ok? Este, tenemos que entender entonces que el que es el Mesías hoy, hermano, cuando venga ya no va a ser Mesías. ¿Qué crees que va a ser? Cuando él venga. Rey. Su posición cambia. Ya no va a ser Mesías, va a ser el Rey. El Rey y ahí él es el Señor del Shabbat y del Milenio. Él es el Señor del Shabbat y del Milenio. Del Milenio. Entonces, lo que hacemos ahora en obediencia es ensayando lo que decía ahorita Leti, ensayando para lo que se va a hacer permanentemente. Esto que hacemos hoy de Wadah Shabbat, esto lo vamos a hacer permanentemente en el Milenio, ¿ok? Ahora, regresamos a Hebreos, hermanos, 4.4. Si van ahí conmigo, vamos a leer Hebreos 4.4 que dice así. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y reposó, digo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora, si Dios que escribió los mandamientos con el dedo de él ordenó que se guardara este día y él mismo lo guarda, él mismo reposó de sus obras. ¿Cuánto más nosotros debemos de reposar de nuestras obras? Ahora, en el griego la palabra para reposo es en este contexto, se dice sabatismo. Así dice en el griego, sabatismo. Y esto quiere decir en el griego el bendito descanso de trabajo y cargas en la edad venidera. El bendito descanso de trabajo y cargas en la edad venidera. Practicado por los verdaderos adoradores de Dios. Así dice en el griego, sabatismo. Otra vez se lo repito. El bendito descanso de trabajo y cargas en la edad venidera. Practicado por los verdaderos adoradores de Dios. En hebreo es sabatón y sabatón es definido como el séptimo día de cada semana sagrado que las que los israelitas tenían que abstenerse de todo trabajo. Ok, el séptimo día de cada semana sagrado que las los israelitas tenían que abstenerse de todo trabajo. Entonces la institución de sabat que es la ley de guardar santo cada séptimo día de la semana porque es el día que Dios dice, quiero que reposes conmigo. Estés ensayando lo que vamos a estar haciendo en el milenio. Quiero que estés conmigo este día. Reposa conmigo, ¿verdad? Hebreos. Seguimos con Hebreos 4, 9 al 10. Es decir, todavía queda un reposo. ¿De qué está hablando aquí? Vamos a verlo. Vamos a seguir leyéndolo todo hasta el 9. Y otra vez no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de qué? Desobediencia. Lo que dice el Salmo 95, que por causa de su desobediencia, su rebeldía, a recibir la tierra que él preparó para ellos como herencia, los dejó en el desierto y en el desierto murieron. ¿Por qué? Por su desobediencia. Otra vez determina un día. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, si lo que oyen esta palabra hoy, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué les pasó al pueblo de Dios? Allá con las dos espías endurecieron su corazón y no entraron. Cuando tú endureces tu corazón, tú eliminas la fe. Tú eliminas tu fidelidad a Dios. Porque no le estás creyendo. ¿Por qué se endurece un corazón? Porque no le estás creyendo a Dios. ¿Ok? No endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda, aquí está la frase, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Vamos a seguir a la aplicación de esta palabra. Ahora, el día de reposo Shabbat está también conectado con la tierra que hay que recibir. Cuando el pueblo rechazó entrar a la tierra, manifestó desobediencia. Y es lo mismo cuando no guardas el Shabbat. Estás desobedeciendo un mandamiento que Dios ordenó y por lo tanto lo estás desobedeciendo a él. ¿Ok? No es a mí, no es al pastor, no es, es a Dios. Ahora, la pregunta, ahora, ¿por qué la conexión con la tierra? Porque la tierra representa un reposo para su pueblo después de ser nómadas. Eso es lo que la tierra representa, un reposo. Así como Yahweh no perdonó a la generación del desierto, así nos confrontará a nosotros en este mismo juicio. Entrar a la tierra es un paralelo en la fe de aceptar a Yeshua como el Mesías y servirle. Recibir al Mesías y recibirle a tierra demanda la misma clase de fe. ¿Sí? En Hebreos 3, 16 al 19, que es el contexto del capítulo 4. Vamos a leerlo ahí, hermanos. Capítulo 3, desde el verso 16 al 19. ¿Lo tienes ahí, Leti? Léelo, por favor. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ok, hermanos. Entonces, cuando alguien dice, yo no quiero guardar el Shabbat, está mostrándole a Dios incredulidad. ¿Sí? No tengo fe en hacer eso. No creo que debo de hacer eso. Pero aquí dice que el mismo Dios lo guardó. ¿Quién soy yo y tú para no guardar este día? Si el mismo Dios lo guarda. ¿Ya? Ahora, fíjate bien. Cuando lo que oímos de Dios, dice que oyeron, aquí en el verso 13, lo viste de ti. Dice, de vosotros endurezcaron su corazón y esto cayó en el engaño del pecado. Y en el verso 15, oyeron su voz, más endurecieron sus corazones. Sí, hay gente que le dice uno esto y se pone así medio tensos y más rebeldes. Cuando lo que oímos de Dios no lo obedecemos es porque no le creemos. O sea, no le tenemos fe. Vamos a ampliar el concepto del Shabbat y vamos a ver la tierra y todo el concepto mesiánico. ¿Qué representa el Shabbat? El Shabbat representa un día semanal de victoria y de descanso. Un día de victoria y de descanso porque Yahweh nos sacó de Egipto. Es un día de dar gracias y recordar la misericordia y el favor que nos hizo. También es un recordatorio semanal del Pesach o Pascua anual, que es la festividad en honor a Yeshua, nuestro Mesías, quien murió en esta fecha para que nosotros tuviéramos vida. El Shabbat también es un símbolo de la era mesiánica del descanso del milenio que nos espera el gran Shabbat de mil años. Hebreos 4.9 La verdadera traducción en este verso cuando habla de el Shabbat, lo vamos a leer otra vez aquí, Leti, léemnos otra vez. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ese es el verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Es guardar el Shabbat que enfatiza claramente la obligación presente. En realidad es la exhortación para observancia actual. El guardar el Shabbat ahora es un tipo de una sombra del mundo por venir, que es el milenio. Colosenses 2.17, Leti, si me lees ahí, habla del Shabbat que es, no que fue, sino que es sombra de lo que ha de venir. Sí, dice, todo lo cual es sombra. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Es decir, que es, no que fue, sino que es sombra de lo que ha de venir. Que quiere decir, prácticalo ahora, porque esto lo vas a hacer más adelante. ¿Verdad? Sí, porque está hablando, así lo está diciendo. Es sombra de lo que ha de venir. Nadie te juzgue si guardas el día de reposo. Es sombra. Es sombra de lo que ha de venir. Exactamente. Es sombra de, ya, ya pasó. Ya es sombra. No, es sombra de lo que ha de venir. Mantente en él. Amén. Amén. Así es. Igual son las fiestas anuales, Leti. Señalan esa era mesiánica por venir. Exactamente. La obligación actual de guardar el Shabbat, que es una sombra o tipo del descanso eterno, que ha de venir, es obligatorio porque el Shabbat es la única señal de separación o santidad. Y si usted no me cree, tengo las citas. Que es Éxodo 31, 13 y 17. Y Ezequiel 20, 12 y 20. Y si quiere, Leti, con esto cerramos hoy día. ¿Con las lecturas? Sí. ¿Ezequiel qué? Ezequiel 20, verso 12 y 20. Dice, Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santifico. Mas se reveló contra mí la casa de Israel en el desierto. Amén. Entonces, concluimos, hermano, que al conservar una porción de nuestro tiempo que él separó, dedicó para descanso y adoración, demostramos nuestro deseo de obedecerle y reconocemos su dominio sobre nuestras vidas y toda creación. Y eso es lo que queremos, que Yeshua sea nuestro Señor. Así como es el Señor del día de reposo, Yeshua es el Señor del milenio. La dureza del corazón en el pueblo de Israel causó que perdieran su entrada a la tierra prometida. Y en este nuevo pacto también la dureza nos llevará a perder el reposo esperado en milenio. Edwin, hace unos días tú me platicabas del libro este de Ángeles en Misiones Especiales del pastor Roland Book. Y él decía que un ángel se representó en enero de 1977 y le dijo cuáles eran las prioridades de Dios. Y nos sorprendimos, ¿verdad? Al recordar todo lo que le dijo ese ángel, le vio siete prioridades. Y las siete prioridades eran las siete fiestas del Eterno. ¿Te acuerdas que lo estuvimos viendo? Sí, exactamente. Lo compartimos en toda tu casa, pero si gustan se los volvemos a enviar. Ese es el capítulo seis del libro Ángeles en Misiones Especiales del pastor Richard... ¿Qué te dije? Book. Book, sí. El pastor de... Roland, Roland Book. Roland, ya Roland. Que ya está con el Señor, pero tuvo esa revelación. Un pastor que no entendía nada de eso, ¿eh? Y no sabía nada de eso. El ángel se le presentó en la noche y le dijo, quiero que sepas las siete prioridades de Dios. Y dice, y entonces le empieza a mencionar, el ángel empieza a decir, la sangre de Yeshua, que tiene que ver con la Pascua. Y se va dándole, ¿verdad? Cada una, ahí explica, son varias hojas en este capítulo, pero le habla de la prioridad del Ruach a Codes, del Espíritu Santo, que tiene que ver con la fiesta de Shavua, el regalo de Dios al mundo que envía su Espíritu Santo. Habla de la resurrección de Yeshua, que fue tan importante que es la prioridad de los primeros frutos, que tiene que ver con los primeros frutos. Y así se va, ¿verdad? Shavua. Shavua. La experiencia. La quinta prioridad era, hacete una trompeta para anunciar la venida del Señor, que tiene que ver con las fiestas de las trompetas. Después de Shavua. Sí. El Espíritu Santo. Cada una, ¿verdad? Son siete, siete prioridades. Pero bueno, nomás quería recordarte eso. Sí, excelente, excelente. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos viste de dar esta palabra en el tiempo que podemos darla, Señor. Ayuda al pueblo a entender la importancia de guardar el Shavua, porque aún la misma creación tuya descansa en el séptimo día. La misma creación tuya descansará en el séptimo milenio. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos a cuidarnos de guardar este día de reposo, porque esto nos da también ese, nos preparan ese ensayo, Padre, para el tiempo del milenio, donde estaremos teniendo un Shavua de mil años. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Y gracias, Padre, que tú nos liberas de la dureza de corazón y tú nos otra vez le decimos, Señor, si tú eres el Señor de Shavua, tú eres el Señor de milenio. Queremos que tú seas el Señor nuestro, que tú dominas sobre nosotros y tu palabra domina sobre nosotros y tus mandamientos dominan sobre nosotros. No queremos hacer como, no sé, como el pueblo de Israel, Señor, que oyeron, pero no obedecieron. Ayúdanos a huir y a obedecer el guardar este día apartado para ti, para honrarte a ti, Señor, porque tú eres el Señor de Shavua. Tú eres también el Señor de milenio y tú eres el que da entrada a esta tierra de descanso. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Sean benditos, hermanos, que sirvan la bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Gracias, hermanos, que tengan una semana bendita. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.